Este corrido que canto va diciendo las verdades De noticias que llegaron de la frontera de Juárez Sigue corriendo la sangre Por todos esos lugares Pues hace más de 15 años Juan Acosta nos dejó Jefe de grande familia ya se nos adelantó Luego se fue Ángel el Tosco De tres balazos murió En un pueblito muy chico De la frontera de Juárez Esto pasó en San Isidro Por riñas que no se saben Empezaron las discordias Allá por esos lugares Lo que pasó en San Isidro Cosas que yo desconozco A los cuatro años después De que mataron al Tosco Luego se fue su mamá La señora Aurora Orozco Este dos mil dieciséis Vuelven a seguir más cosas Pasó el catorce de marzo Mataron a Lupe Acosta Le pusieron dos balazos Le apodaban el Pactotas Una familia muy grande Todavía son nueve hermanas Una vive en Ciudad Juárez Y las otras distanciadas Y las otras distanciadas En diferentes lugares De la Unión Americana Ya con esta me despido Traigan música y botellas Recordando a la familia De Juan Acosta y la güera Y el que guarda estos recuerdos Y Roberto Acosta el Greñas De Juan Acosta y la güera No��